¿Qué tal amigos? Yo soy Alberto Franco, los micrófonos de a todo color. Mira nada más aquí tenemos aquí... ¡Ay sí! ¡Yo estoy muy cortito! ¡Ey! Y en Baselina USA, ¿eh? ¡Vaselina USA! ¡Vaselina el musical USA! ¡Y mi vida qué padre! ¡Helo! ¡Pedrísimo! Además tu papel lo hiciste maravilloso. Te voy a mentanear porque tengo footage, ¿eh? Ok, ok. Pero cuéntanos un poquito del papel. Estoy contenta porque Licha es lo máximo. Licha es esa joven, dije joven, no se burlen. Esa joven que quiere ser como mayor y que alucina y que presume que tiene a los mejores hombres del mundo. Y todos son sueños e ilusiones de ellos. Ella realmente nunca ha estado con nadie, no conoce novio ni nada. Entonces me encanta porque ella a su modo cree en el amor. Y es la típica rubia tonta, sí, ya lo sé. Y estoy feliz porque además Freddy mi amor es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Y además más feliz porque Dios me dio este regalo. Fíjate que una de las, pues uno que sueña con ser artista desde siempre. Entonces yo era niña y decía, Anita la huerfanita y Vaselina, Anita la huerfanita y Vaselina. Pasaron unos cuantos años. Y ya la hizo. Y Dios me bendijo con Vaselina, ahora me falta Anita la huerfanita. Me tendré que poner la peluca pelirroja. Pero sí, amigo, la verdad es que estoy muy contenta con esto. Y bueno, pues parece que nos vamos de gira, así que más feliz todavía. Escuché por allí, hay muchas cosas, muchos proyectos contigo que ya están por salir. Cuéntanos un poquito de tu reality, de todo lo que estás haciendo. Para que tu gente y toda nuestra gente de a todo color sepan, porque te adoramos muñequita. Y te los escondes, te los escondes. No, no, pues trabajando y ensayando para Elicha. Pues mira, sí, ya hice un reality show en inglés. Esto va a salir yo creo que por ahí de septiembre. No les puedo dar todavía nombre de canal ni nada, porque apenas, ya sabes que los americanos sí son muy así de que no puede uno decir nada y está por contrato, pero te lo garantizo que teniendo el permiso te hablo, porque tú sabes que te quiero y te quiero. Porque además este hombre es mi amigo, no es nomás un periodista más, ¿no? Y este, y les presumo. Un chismoso más. No, un chismoso más. Y les presumo porque sí es de presumir, porque yo creo que, ay no sé, uno, por lo menos en mi caso uno se viene a este país, no, no por, sí por ego, pero sobre todo por mostrar lo que se puede hacer en los países de habla hispana. Nosotros en México, en general en Latinoamérica tenemos gente muy talentosa y cuando nos venimos para acá es para mostrar que lo que está hecho en México, en mi caso, está bien hecho queridos, está bien hecho. Entonces sí, mi vida, por eso, de hecho tú sabes que también ya te conté y este es un proyecto muy importante para mí. Abro un curso de verano ahora el 27 de junio al 5 de agosto y precisamente para impulsar un talento latino de habla hispana que se encuentra aquí, principalmente en la ciudad de California, en la ciudad de Los Ángeles, porque próximamente ya vamos a hacer las famosas franquicias, los brands. Estoy contenta, de verdad, porque creo mucho en nuestro talento y quiero apoyar de una manera humilde a mi forma, con una escuela de actuación, de canto, de baile, de pasarela, de expresión corporal, de modelaje, de baile, de todo. Y este, para que nuestra gente esté mejor preparada cada día y pueda pararse en frente de un casting director y hacer su mejor, este, interpretación y de ahí a trabajar. Además, es una academia también que es agencia de talento, entonces estoy feliz con este proyecto. Si tú lo quieres ser, llámanos, 626-512-9644, Academia y Agencia de Talentos, B.A. Star. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de A Todo Color? Yo soy María Recanel, Mari Boquitas, y no le cambien porque aquí con mi adorado, amado, divino, franco, la mejor información, el mejor show está aquí y es A Todo Color además. Mua. 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 Mua.